¡Eso! ¡Saludcito! ¡Canta y encanta la única! ¡La voz de oro! ¡Y ella es Lourdes! ¡Lourdes Andía! ¡Canta como tú sabes ahora! Tomando mi cervecita yo te conocí Media borrachita te entregue mi amor A la medianoche voy a regresar Delante de tu mamita te voy a llevar Tomando mi cervecita yo te conocí Media borrachita te entregue mi amor ¡Salud! ¡Salud amigos! A la medianoche voy a regresar Delante de tu mujer te voy a llevar ¡Echala! 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 Oiga amiga, dime salud ¡Salud mi vida! Y con mucho cariño para mi madrina Toris Ferrerrique ¡Eso! ¡Vama Lourdes! ¡Canta para no llores! Oiga amiga, quiero brindar ¿Cómo dices? Una cerveza de libertad ¡Salud! ¡Salud! No hay por vicios que quiero tomar Son tantas penas que tengo Una heladita y otra sin ganar Un par de cervezas ya termina ¡Levanta tu chela! Un par de cervezas más por favor ¡Por ella! ¡Por ella! Mi corazón no resiste más Tanta fe más quiere llorar ¡Vama Lourdes! ¡La vida es así! ¡Se sufre! Pero se aprende corazón ¡Eso es la pura verdad! ¡Amoroso! Para mi cusco querido Xillabamba Echarate Para mi madrecita Dominga Lunas Codeandía ¡Salud! ¡Cuántos recuerdos! ¡Xillabamba! ¡Se lleva mi corazón! Te llevaste, te llevaste Te llevaste con mi vida ¡Y ese morido dice un fuerte! Me dejaste, me dejaste Con el corazón vacío ¡Ya no pudo más! ¡Ya no! Ya no tengo más cariño Para un crecer y más bien ¡Sí lloraron! ¡Sí lloraron! Ya bastante he llorado Tratando como olvidarte ¡Salud, Beto! ¡Salud! Te fuiste, me dejaste Hasta tu zapato hueco te llevaste Te fuiste, me dejaste Hasta tu ropita vieja te llevaste ¡Y ese morido! Te fuiste, me dejaste Hasta tu zapato hueco te llevaste ¡Y ese morido! Te fuiste, me dejaste Hasta tu ropita vieja te llevaste ¡Y ese morido! ¡Llévala, llévala! Todo te llevaste Adicta me dejaste Todo terminó Todo se acabó ¡Vamos, Alex Lermo! Pronto recuperación en Lermo A nombre de Lourdes Santilla ¡Eso sí! ¡Tu causita el amoroso! ¡Vamos, amoroso! ¡Amigo de siempre, César Félix! ¡La combinación perfecta! ¡Vamos! ¡Vamos bailando así! ¡Así! ¡Así! ¡Así, así, así! ¡Sonecito, soonecito, soonecito! ¡Sonecito, soonecito! ¡Hora, jara, 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 jara! ¡Mamigo Lourdes! ¡Muévete más! ¡Muévete más! ¡Muévete más! ¡Muévete más! Canto Andino Internacional Solamente Son las artistas del pueblo Oye que chévere